Seguimos dando seguimiento al hecho ocurrido ayer en esta ciudad de Santiago, en la calle del Sol, eso pertenece a la Sursa, donde un derrumbe de tierra dejó como resultado cinco personas muertas y varias personas heridas. Decíamos ayer que eso ocurrió por la irresponsabilidad de las autoridades que tenemos en Santiago de los Caballeros. Se supone que si una obra tiene que tener el permiso de obra pública, ayuntamiento y el CODIA, ninguna persona, dígase fulano de tal, por más dinero que tenga, no puede estar por encima de la ley, mucho menos pasarle por encima. Eso solamente se ve en este país que se llama República Dominicana, donde si usted es amigo de un político o está en un partido, usted puede hacer y deshacer. En cualquier parte del mundo, esto hubiese ocurrido y los constructores ya estuviesen presos. Pero aquí no va a ocurrir nada. La gente que está construyendo ahí son poderosos, tienen mucho dinero y los únicos que perdieron fue los que perdieron la vida ahí, que ya no están, porque esa gente tiene mucho dinero y con dinero va a resolver. Lo lamentable es que el Ministerio Público, el fiscal que tenemos en Santiago, no se haya presentado allí inmediatamente, haya abierto una investigación para determinar y que haya régimen de consecuencia. Porque si no es así, esto va a seguir ocurriendo. En esta ciudad son muchos los constructores, los ingenieros, las constructoras que están construyendo encima de terrenos que no se puede construir, que no están habilitados para construir, que son rellenos y aquí se hacen edificaciones que a la corta o a la larga va a ocurrir una tragedia. Pero como aquí no hay autoridades y como aquí con dos pesos se resuelve este tipo de problemas, lamentablemente vamos a rogar, vamos a pedirle a Dios que no exista una tragedia, porque lamentablemente autoridades no hay. Ayer y hoy siguieron los trabajos en busca de personas que todavía están sepultados ahí. Vamos a ver los detalles de esta información. A los encargados de la obra, para que por favor den la cara, porque dejaron una víctima ahí enterrada, que podía tener vida, nosotros podíamos recuperarla con vida, y no nos dieron a nosotros la autoridad para nosotros buscarlo. Y ellos se fueron y no nos dieron respuesta a nosotros. Simplemente un familiar mío de nosotros, un sobrino mío. ¿Cómo es el nombre de él? Orlando Antonio Herrera Espinal, maestro de carpintería, 37 años de edad. ¿Qué le han dicho? ¿No ha aparecido nadie de la constructora que le ha dado una... No, no, nadie todavía, absolutamente nadie ha aparecido. ¿Qué se construye aquí? Supuestamente un hotel se construye ahí, supuestamente según tengo entendido. Y le hagamos un llamado nuevamente a los encargados de la obra, que den la cara, porque necesitamos hablar con ellos para que sean responsables de lo sucedido. Porque no es posible, recarico, no es posible de que dejen una víctima sepultada ahí, donde ellos podían seguir buscándola y encontrarla con vida. Pero imagínese usted, ya a esta hora no va a tener vida, a menos que no sea una obra de Dios. ¿El nombre es suyo? José Vitoriano. José, la constructora. Sacan de una vez, y ahí. Se ha sido un hijo de ingeniero. Pero como fue como un perro que quedó enterrado ahí, se fueron y lo dejaron. Porque acá no tiene familiar. ¿Cómo te ve esta situación? Demasiado irresponsables son eso. ¿Demasiado irresponsables? Claro, demasiado irresponsables los recatistas para eso. La Guardia no quiere que los periodistas entren para que vean eso, porque yo creo que es un ser humano, tal vez porque es un pobre infeliz que lo tienen así y no lo buscan, porque no debieran estar escarbando ya hace rato. ¿Usted piensa que las constructoras son muy irresponsables? Muy irresponsables, porque yo veo que eso no está adecuado para construir en lo medio de una calle, porque ya eso casi está en lo medio de la calle. Es todo.